Dice, de lo que aconteció a la golondrina con las otras aves. Dice, un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo... Patronio, me dicen que unos vecinos míos más poderosos que yo, pero los power rangers, se han reunido... Oclilí, o Goku, yo que sé... Se han reunido y están tramando artimañas para engañarme y hacerme mucho daño. Pero yo no me preocupo por ello. Y sin embargo, dado vuestro buen entendimiento, os quiero preguntar si debo hacer algo. ¿Vale? Si alguien te quiere hacer daño. Señor conde Lucanor, dijo Patronio. Patronio, ¿cómo era? Que era más viejo, así, bajito. Señor conde Lucanor. Vamos a ponerle boba así. Señor conde Lucanor. Me gustaría que supieseis lo que le sucedió a la golondrina con las otras aves. La golondrina vio que un hombre sembraba lino, y con buen entendimiento comprendió que si aquel lino crecía, podrían los hombres hacer redes y lazos para cazar las aves. Reunió, pues, a las aves y les contó lo que sucedía y el gran daño que les provocaría. Que su consejo era que antes de que el lino creciese, lo arrancase. Porque las cosas son muy sencillas de deshacer en el comienzo, pero no después. Y las aves no le dieron importancia y no lo hicieron. Una vez que el lino creció, las aves no lo pudieron arrancar ni con las manos ni con el pico. Y se arrepintieron, pues no podían poner remedio al perjuicio. Antes de que esto sucediese, la golondrina, como vio la conducta de sus compañeras, se acercó al hombre y se puso bajo su protección. Y desde entonces las golondrinas viven seguras. Y las otras aves son cazadas con redes y con lazos. Y vos, señor Condelucanor, comprended el daño que os puede venir y poned remedio para que no suceda. Y porque entendió don Juan Manuel que este ejemplo era bueno, lo hizo poner en este libro. Y compuso estos dos versos. En el comienzo debe el hombre alejar el mal para que no le pueda alcanzar. Metáfora. Estáis aquí por eso, porque habéis dejado que os alcancen más desde el principio. Podéis haber estado estudiando cada día, pero no lo habéis hecho. Y al final os ha alcanzado. Os han cogido con las redes, como quieras decirlo. ¿Vale? Venga. ¿Es un texto en prosa o en versa? Un texto en prosa. Distribución de los párrafos. Pues tiene una introducción. ¿Vale? Luego tiene el diálogo entre los dos, lo que le cuenta el Condelucanor Patronio. Y lo que le contesta Patronio, que es el cuento, la parte principal. Y luego tiene la explicación, la metáfora. Y por último un poemita para resumir lo que tú quieres enseñar. Dice, es narrativo, descriptivo, argumentativo, expositivo, dialogístico, ensayístico. Es narrativo, ¿no? Cuenta un cuento, básicamente. Y es literario. ¿Vale? Se hace para qué? Para dar belleza. ¿Vale? Tema del texto. ¿Cuál es el tema? No, pero tú tienes que decirlo con tus palabras. ¿Cuál es el tema? Explícalo con tus palabras y lo cortamos, ve. Tú y algo. Que salga todo por esa boquita. No, no, tú piensa, porque tú para esperar que alguien piense en la tuya estás perdido. Piensa tú. Yo creo que hay que explicar la metáfora esta mañana. Bien explicada, venga. ¿Cómo lo explicamos? Bien explicada. Venga. ¿Y yo? ¿No habláis o qué? Estoy todo el día hablando y cuando se hace una pregunta... Hay que enfrentar los problemas desde el principio. Punto. Ya está. Ese es el tema. No sé si es que lo acabo de leer yo. Si es un texto en prosa, resume brevemente el argumento. Cita personajes o lugares que se describan. Pues los personajes... Un texto en prosa, los personajes son Patronio y el Conde Lucanó, en la historia principal, y luego en la historia en la golondrina, y el resto de pájaros y el hombre que cuida de la golondrina. Resumen, pues el Conde Lucanó le pide a Patronio opinión sobre lo que le pasa con un agente y quiere hacerle daño, y Patronio le cuenta el cuento de la golondrina, donde la golondrina avisa al resto de pájaros de que van a hacer plantas de lino, con las que lo van a hacer redes para pillarlos, y los pájaros no le hacen caso, y al final los pillan, ¿vale? Figuras retóricas. Dicen los textos en prosa, también aparecen figuras retóricas. Vamos a decir verdad, ¿vale? Bueno, va a ver. Sí, porque no hay poema, no hay alegoría. A ver, la metáfora es una alegoría. ¿Cuá? ¿Cuá, cuá, cuá? ¿Dónde? Aquí no se la ve, ¿eh? A mí, la única repetición que veo es el I al final, que hay I, I, pero ya está. Una alegoría. No, esas cosas no son la vez. Antítesis. Hay dos palabras que se pongan. Pero fijaros cómo pone, la línea de esto dice, una vez que el lino creció, las aves no lo pudieron arrancar, ni con las manos, ni con el pico, las aves no tienen manos. La ha liado parda, ¿no? ¿Alguna exageración? Yo es que no me he ido fijando, la verdad. Hay una imagen, quiero decir, una metáfora. Siempre que hace un cuento así, lo explica con... En una metáfora, pues, conde Luca no es la gaviota, la gente que le hace daño son los otros pájaros, ¿vale? Pero hay que explicarlo. Pero de lo demás no hay mucho. ¿Cuál? 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 No, no, no. Es que no se siente seguro. Hay una palabra que no me acuerdo, que estaba en todo esto, que era que se repetía mucho, por ejemplo, cuando ponen las rayitas y ponen el patrón, luego ponen el pérdiz, las mamas, los puntos, todo eso. ¿No teníamos una palabra? No. ¿En la libreta? No. 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 Léxico y estilo. ¿Es un lógico difícil o fácil? Yo lo veo bastante fácil. No es como los poemas. Quiero decir que este hombre, aunque era de la misma época más o menos, se le entiende. Hay que señalarlo, ¿vale? ¿Pertenece a algún lenguaje específico o jerégano? Venga. ¿Qué era el campo semántico? Agrupar léxico en campo semántico. ¿Qué era el campo semántico? ¿Cómo? La raíz tampoco. Esas son familias de palabras. Eso. Campos semánticos. Aquí del campo. Golondrina. Aves. ¿Qué más? Árbol. Árbol. Sí, ¿no? Lino. Cosas del campo. Lino. Aves. ¿Qué más? Cosas malas que te pueden hacer. Engañar. Daño. ¿Qué más? Artimaña. Muy bien. Todas las que encontréis de eso, ¿vale? Características del autor lo tenéis que estudiar. Opinión. Tenéis que poner un ejemplo de vuestra vida que os haya pasado o que se os ocurra donde esto tiene importancia. Por ejemplo, lo que he dicho yo de que habéis suspendido estáis aquí porque no habéis parado los problemas cuando aparecieron. Otro ejemplo de no parado los problemas cuando apareces. Va con el cose. No infla la rueda, se te pincha una y te la pega. Ya está. Es así de fácil. Si hubieras pensado... Por ejemplo, la angustia del porro más... O de la música me importa. O sea... Ahí está. Sí. Sí. Sí, lo he visto. Sí. Pero otro ejemplo que no sea lo que yo he puesto. Lo que yo he dicho. Cosas que tú tengas que parar a tiempo antes de que... Cuando te pegas un marrón. No, no tienes que parar a tiempo. Porteros, porteros. No has habido entera del texto, ¿no? Es que no me ha ocurrido nada de esto. No te ha ocurrido que no has hecho algo y por no hacer algo te ha pasado algo malo. Sí. No he inflado las ruedas, se te pincha, pon. Llegas tarde y te ponen un parte. Llegas tarde y te ponen un parte. Has tenido tiempo de sobra. De pensar que no tienes que llegar tarde. A ti te pondría siete, no. Es que tú no serías la primera vez que llegas tarde. Llegas tarde y parte. Pero vamos, ya lo sé yo para este año. Darme idea para poner parte que está yo bien. Yo cuando pongo un parte le voy a decir... Voy a poner patrocinado por los alumnos del Mar de Alborán y el Monterrazo de Estepona. Este parte me lo han dicho ellos que lo pongan. ¿Cómo me lo ponen retraso? ¿Cómo me lo ponen retraso? Porque llega tarde y dice, bueno, hay que levantarte antes y de esa forma. Depende. Depende de cómo llegue tu... Depende, si son tres retrasos ya te lo ponen. Y siempre llegué a lo matado. Pero yo tenía el aparato ese, el tamagosia, y podías poner retraso y todo, o sea que... Que es lo bueno. No, que quiere decir que no le tienes que echar la bronca a nadie, le das a retraso y ya está. Para mí es lo mejor. No te tienes que enfadar y si ha llegado tarde, no, lo pongo aquí, ya está. Cuando tenga tres, adiós. Parte, P, venga, adiós. No, pero este año ya me estáis dando ideas, este año... Cada vez que pongo un parter, le voy a mandar vuestras fotos, esto... Opinión. Opinión. Vamos. Me gusta el texto porque es fácil de comprender, y porque se lo diga de ti, y porque también. Pero eso no, eso que es fácil de comprender, eso no hay que ponerlo, otra cosa. Porque es muy divertido. ¿Por qué es divertido? Porque me encanta la boca y hay muchas cosas de la boca. Si tú estuvieras en cuarto de primaria, vale, pero es que no estás en cuarto de primaria. ¿Lo puedes desarrollar un poquito? El modo en que... En el que te expresas. En que introduce Don Juan Manuel a historia, me gusta, porque hay dos personajes, entonces establece un diálogo entre los dos. Y es como las típicas películas de colegas. También me gusta el texto porque le pide ayuda a Patronio, que es tu consejero. ¿Y por pedirle ayuda a tu consejero? No, pero es de la manera en que introduce. Siempre hay uno que no sabe y otro que sabe. El maestro, el alumno, que es una... Una relación que da mucho juego en las películas y eso. Yoda, Luke. Miyagi, Daniel San. Yo no he visto Karate Kid, ¿no? La antigua, la antigua. Si, dar cero, por eso. Pues... La nueva idea del hijo de William Spino. Solo para ir a una cinco. ¿Por qué otro chino? Porque dos años, que dos años. Sí, pero nunca más. ¿Has procento? quarter 10, 12, 12. Ayer no son fatal pero MINUTO...